Bueno, vamos con Ficha Sánchez, nuestro querido amigo y compañero, que es un tipo que de polo sabe, ¿no? Es un tipo de alta alcurnia, un tipo que se mueve en unos niveles superlativos. Es habitual del campo argentino de polo ahí en Panerba. La Dolfina fue campeón por decimoquinta vez en la historia del campeonato abierto argentino de polo, pero ahora en el verano se trasladan al verano. Y por eso estamos con él, Ficha, querido. Siempre con el glamour vos, ¿eh? Qué lindos que son. Me encanta que me presenten de esa manera y he dado mis conocimientos que ustedes acaban de mencionar. Si yo les pregunto qué es esto, ¿ustedes qué me van a decir? Una pelota de vole. No lo voy a tener que corregir. ¿Cómo la pelota de vole? No, no, no. Esto es una bocha de beach polo, ¿eh? Porque ustedes, claro, por eso me mandaron a mí, porque el conocedor soy yo, por supuesto. Y estoy con mi amigo personal, Genaro Ringa, 21 años. Vos lo ves así. Decís, claro, el tipo desde cuándo juega al beach polo. Pero, históricamente, has jugado al polo desde los 5 años y ahora te estás dedicando también a esto. Sí, sí. La verdad que la primera vez que juego acá el beach polo y no lo puedo creer. Impresionante. Es muy distinto. Esto es el gran slam de beach polo que se está jugando acá. Se juega también en alguna fecha en Valeria y después vamos a tener la final. Pero es muy, 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 muy distinto al polo convencional. Te diría que es otro deporte. Claro. Nada que ver las velocidades. Es un programón. La verdad que la pasamos bárbaro, pero sí es otro deporte. Acá se juega 2 contra 2. 2 contra 2. Son dos checkers. Dos partidos de dos checkers y cinco minutos. Bien. Yo creo que podemos empezar a compartir algunas imágenes que estuvieron haciendo, por supuesto, de hoy, de la fecha que se jugó acá en Pinamar, mientras sigo charlando un poquito con Genaro. Y ustedes, chicos, por supuesto, cuando quieran hacer alguna consulta me avisan. Yo lo cruzo. Pero digo, a priori, rápidamente dijimos, se juega 2 checkers, se juega 2 contra 2, se juega con los tacos convencionales, pero con una pelota de voley. Con una pelota de voley. Sería imposible con la bocha del polo porque te quedas clavada en la arena. Es imposible. Estaba muy bueno jugar al polo con una pelota de voley en la cancha de Palermo. Es mucho más fácil, otra velocidad. Bueno, y contame un poquito de eso, de tu carrera. Empezaste a los cinco años y ahora te empezaste a volcar a esto. ¿No vas a dejar el polo convencional o sí? No, no. Esto fue una experiencia más que me invitó Diego Etán y la verdad que estaba en el campo, pasando las fiestas. Y sí, vine de vacaciones a jugar con amigos y a probar algo distinto. Vos sos de General Villegas, me contaste. Pero no sos de familia del polista, porque en general el polista viene de familia. Y la mayoría sí, pero yo no. Mis viejos no jugaban al polo. ¿Y cuando te quisiste dedicar a esto, qué te dijeron? Que le meta para adelante. Sin ningún tipo de problema. No, sin dudarlo. Bueno, contame un poquito esto que se quedan en Slam de Beach Polo. ¿Cómo sigue? Porque conté que va a haber fechas también en Valeria. Contame cómo siguen las diferentes fechas. El domingo jugamos en Cariló y el miércoles que viene jugamos en Valeria del Mar. El miércoles se fue a la final. El miércoles se fue a la final. ¿Cómo te fue? Hoy perdimos. Una pocha. Genaro. No se tenía que hacer esa pregunta. Pero bueno, tengo un escudo, se lo era la primera vez que jugaba. ¿Tu compañero? No, bien, bárbaro. Muy buena onda. Con Santiago Taller. Pero, ¿cómo anduvo? Bárbaro. No lo tiraste. El loco fui yo. Chicos, ¿le querés hacer alguna consulta, Genaro, que lo tengo acá predispuesto a charlar un rato? Una cortita y al pie y abrazo grande, Genaro, querido. Y nos invita el campo, Genaro. Me encantaría. La primera medida, sobre todo para comer un rico asado. Si ves, Genaro, que este deporte, el beach polo, tiene crecimiento y desarrollo profesional. Como ha pasado con el beach voley, como está pasando con el beach handball. Hay una tendencia de playa que va creciendo enormemente. Y la pregunta que te hago es si crees, y si en otros países del mundo, el beach polo crece y se desarrolla profesionalmente. Sí, yo creo que va creciendo y año a año va mejorando todo. Pero sí, sí, tiene futuro. La verdad que, más allá de todo, es un programa que venís por ahí con tu familia o con amigos y la pasás bien, bárbaro. Tenés una atención impresionante para el que juega al polo, para el que no. Venir a Pinamar, Cariló, lo que sea, a las playas, y encima hacer lo que te gusta, yo creo que está bueno. Amigo, te mandamos un gran abrazo. Vamos a ir a Cariló seguramente, vamos a ir a Valeria. Estamos cerca de este deporte que quedase tanto. ¿Usted de vuelta le quiere preguntar algo, Genaro? No, lo quiero saludar, que quede la invitación pendiente para ir al campo y tener mis primeros golpes. Yo quiero arrancar en el campo convencional de polo y a ficha lo espero 19-15 para entrenar en la casa de Fox Sports. Fenómeno, muy bien. Aprovecho, me voy a mandar un mensaje de WhatsApp, se lo digo vivo. Para qué vas a gastar datos. Bueno amigos, perfecto, perfecto. Está hecha la invitación entonces al campo de Genaro. Nada, Costillano de Cruz, ¿puedes? Olvidate, lo hago yo. Listo, hecha la invitación entonces. Nos vemos, en un ratito nos vamos a entrenar. Adiós. Chao, chao.